Durante la actividad, el expresidente Leónel Fernández tocó diversos temas, entre ellos, defendió el derecho de la fuerza del pueblo como segunda fuerza política representada en el Senado de la República por encima del PLD. ¿Por qué entonces se pretende que si un senador renuncia a su partido por el cual fue electo y pasa a una nueva formación política, ha de ocurrir lo contrario? Es la misma lógica. Esta es una discusión estéril bizantina la fuerza del pueblo tiene la segunda mayoría en el Senado de la República y por tanto tiene a sus representantes en ese Consejo Nacional de la Magistratura. También se refirió a la conformación de la nueva Junta Central Electoral de la que dijo debe ser garante de la democracia dominicana. Generar un consenso que permita la mejor escogencia de los integrantes de la Junta Central Electoral que garantice la integridad del proceso electoral de la República Dominicana. Porque al final de eso es que se trata. Que haya credibilidad, que haya transparencia y que haya integridad. En la actividad la fuerza del pueblo dio a conocer su segundo representante a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Anoche pues hicimos el conteo de los votos y puedo anunciar que el senador Bauta Roja quedó electo. A la actividad asistieron legisladores de otras organizaciones políticas, principalmente del PRM. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas.